Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una abeja, lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer el lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo un círculo para un ojo, por acá, de esta manera, así, al lado vamos a hacer otro más pequeño algo así, y por aquí vamos a hacer las pupilas, así, vamos a hacer ahora la forma de la cabeza hacer aquí una curvita, así, por acá, así, vamos aquí corrigiendo un poco, por eso es tan importante el boceto, siempre, siempre hacerlo en lápiz, hacemos aquí una curva, así para la boquita, y ahora vamos a hacer las antenas, así, y por acá, las antenas, vamos a hacer ahora la forma del cuerpo, hacemos acá como un arco, así, estiradito más o menos de esta manera, por acá, así, y ahora vamos a hacer las líneas que dividen, como el color del cuerpo de la abeja, aquí vamos a hacer un chusito para la cola, y ahora vamos a hacer las alas, entonces, aquí vamos a hacer acá, aquí vamos a hacer la forma del ala, así, y por acá, vamos a hacer otra más, así, de esta manera, entonces ya tendríamos nuestro boceto, ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles, y ahora, entonces empezamos acá, por los ojitos, así, así, vamos a hacer entonces ahora, la forma de los ojitos, así, así, y ahora vamos a hacer la formita del otro ojo, con toda la calma, vamos a hacer la forma de los ojitos, así, así, y por acá, haciendo simplemente la formita, y ahora vamos a hacer la forma del cuerpo, así, y ahora vamos a hacer la forma del cuerpo, así, y ahora vamos a hacer las líneas que van dividiendo el cuerpo, así, vamos a hacer las líneas que van dividiendo el cuerpo, así, y ahora vamos a hacer las líneas que van dividiendo el cuerpo, así, vamos a hacer aquí la forma de la cola, y ahora vamos a hacer la forma de las alas, así, y juntamos arriba, así, y juntamos por acá, vamos a hacer ahora las antenas, así, y ahora vamos a hacer aquí la otra antena, y juntamos, así, borrando entonces las líneas guías que hicimos con el lápiz, habremos terminado nuestro dibujo de una abeja, de una forma muy fácil y rápida, y juntamos, así, y juntamos, así,